Buenos días a todas y a todos. Quiero pedirles por favor, son dar manos de buena atención, buena silencio. Ya ves el día del Congreso, tenemos una serie de conferencias que van a hablar precisamente sobre el régimen oficial y también la ciberseguridad. Tiene que ver con la seguridad de los datos. Son conferencias que van a estar enfocadas no en aspectos técnicos, sino como el ciudadano común, el ciudadano de aquí, se puede enfrentar a este tipo de cosas. Entonces, estamos por iniciar ya la conferencia y también la transmisión en YouTube. Ok, buenos días a todas y a todos. Hoy vamos con el tercer día de conferencias del Congreso Internacional Academia Jonas Hidalgo 2023. Y pues nuestra conferencia de hoy es conmigo, un científico que forma parte de una empresa. También ayer el día nos visitaron para hablarnos sobre la falta tecnológica. Hoy nos acompaña el doctor Raúl Trejo, quien trabaja en la empresa de megabilidades. Él es egresado de la Universidad de Texas, El Paso, y bueno, pues viene a compartirnos sobre un proyecto en el que está trabajando y cómo esto interactúa o cómo el ser humano común y corriente tendría que estarse comportando con respecto a este tipo de tecnologías. Les doy las palabras y los doy los señores con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Hola. Bueno, mucho gusto, pues este, yo soy, yo soy Raúl, me encuentro como a Robyn Bocata mal en Twitter. Sí, sí, es verdad. Este, bueno, es que es la Robyn Bocata mal, yo no me digitó en ese sitio. O sea, ahí no pueden, ahí no pueden seguir, nunca stingió nada. Este, pero de todas las demás me pueden seguir, está divertido. entonces les voy a hablar un poquito de los que están de moda hablar de voz y esas cosas les voy a platicar un poquito sobre eso y bueno, a los de animaciones bien interesados también voy a hablar un poquito de la parte técnica y aburrida y la parte humana hacia arriba o hacia abajo hacia arriba para adelantar a ver espérame o si me hacen realmente las inteligencias artificiales que todo el mundo hemos oído que todo el mundo hemos oído hacia el cañón o hacia el cañón ahí está, muy bien les voy a platicar un poquito para empezar de dónde viene el asunto de la inteligencia artificial qué quiere decir todos los que hacen las inteligencias artificiales y para eso les quiero hablar de un poquito de la manera en que piensan las computadoras y de la manera en que piensan los seres humanos vamos a ver milagros de la inteligencia artificial de la inteligencia artificial ok vamos a traer el mejor control remoto que aquí es un buen control remoto muy bien vamos a hablar un poquito de lo que son las cosas que son fáciles de hacer para una computadora esto no es que quiere decir computadora ¿verdad? ¿sí? es una calculadora gigante pero casi es hacer muchos cálculos por segundo ¿sí? entonces hay cosas que son muy fáciles para una computadora por ejemplo enviar un cohete a la luna enviar un cohete a la luna es extremadamente fácil para una computadora ¿por qué? por los comandos más o menos sí ¿qué necesito saber para poner un cohete a la luna? necesito saber cosas como velocidad de escape o sea ¿qué fuerza necesito tener para acercarme a la gravedad? necesito saber la posición relativa de la luna con respecto a la tierra ¿sí? necesito saber la aceleración de la luna con respecto a la tierra necesito saber una aceleración todo esto es un error espantoso pero existe yo puedo sacar una fórmula para calcular todo eso saco una ecuación diferencial ¿qué le hizo así de error de las ecuaciones diferenciales? sí bueno las ecuaciones diferenciales son extremadamente sencillas para una computadora ¿sí? nosotros suprimos porque tenemos que hacer todo el cálculo cuando dijimos que la computadora lo que puede hacer es calcular ¿verdad? entonces ¿qué creen? para poner un cohete a la luna todo lo que tengo que hacer es resolver una ecuación diferencial espantosa pero solo tengo que resolver una ecuación diferencial y decir ok si yo lanzo un cohete con una incinación de 30 grados a 1200 metros por segundo bla 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 me cae que llega la luna es súper fácil ¿sí? entonces ustedes pueden hacer un programa de 100 líneas de código no miento ese es el que usaron en la casa ¿sí? no importa si dan un grito o sea la verdad es que se vieron esos cohetes y no sabían lo que estaban haciendo pero aquí con 100 líneas de código en portran o en c-sharp ustedes pueden poner un cohete en la luna fácil ¿sí? fácil es súper fácil poner un cohete en la luna cualquier cosa que tenga un cálculo que ustedes puedan hacer lo pueden hacer con la computadora súper fácil ¿sí? automatización si ustedes quieren hacer un robot que agarren pinto en la puerta pinto en la siguiente puerta ya se dieron cuenta que el movimiento es repetitivo y perfectamente perfectamente predecible todo lo que sea perfectamente predecible lo puede hacer con la computadora entonces cualquier cosa que sea numérica ¿sí? de calcular ¿sí? de repetir lo puede hacer con la computadora ¿acuerdo? vamos a ver las cosas que son fáciles para un humano ¿sí? ¿quién es la de la izquierda? ¿quién es la de la derecha? si nada más que ella tiene 20 años menos cuando estaba chavita ¿sí? entonces yo dije carl présteme los ojos tuyos para retirar a los chavos de estos si se fijan para nosotros fue súper fácil determinar que las dos fotos son la misma persona aunque tengan 20 años de diferencia ¿sí? este reconocimiento de decir son la misma persona para un humano es extremadamente fácil ¿sí? para un humano también es extremadamente fácil que decir que ese es un ser humano ¿sí? y no es un hipopótamo por ejemplo si están de acuerdo que ese no es un hipopótamo ¿sí? entonces los humanos reconocemos esos patrones por una computadora eso es extremadamente ¿sí? por no decir sin hacer algún tipo de computación prévia entonces los humanos podemos reconocer patrones ¿sí? podemos reconocer caras podemos reconocer por ejemplo ustedes ya me conocen de perfil y de frente y saben que soy la misma persona una computadora le pongo una cuenta del perfil y me va a reconocer entonces estos escanes ópticos que hay por ejemplo en los aeropuertos que te van a poner de frente y son reglas de lugar que te van a poner de frente sobre el perfil no me conoce el simple y de perfil no soy la misma persona entonces para los humanos es muy fácil hacer esto pero es extremadamente difícil para la computadora y de ahí viene la inteligencia artificial que es la inteligencia artificial hacer que la computadora haga cosas que los humanos hacemos de una manera muy natural ¿sí? eso es inteligencia artificial lograr reconocer que se goza una vida personal muchas gracias también es fácil para un humano ¿sí? ¿qué es lo que está a punto de pasar allí? lo va a tirar y para nosotros es fácil lo va a tirar o sea nos dimos cuenta que aquí hay una causa y un efecto este frasco está a punto de estar en el sueño ¿sí? y nosotros nos dimos cuenta con solo ver el contexto para una computadora eso es bien difícil si la computadora ve esto no sabe cuál es el efecto pero al pesar tiene que saber que hay un gato y un frasco lo cual ya dijimos que es extremadamente difícil ¿se acuerdan? y una vez que sabemos que hay un gato y un rato tenemos que saber que ese frasco está en el suelo llega otra cuestión ¿sí? en el siguiente minuto el frasco va a seguir en el suelo si a menos ocurre algo ¿sí? y el gato va a seguir arriba tirando más cosas esta capacidad de conocer estados y de decir ahorita el frasco está arriba hace un minuto el frasco estaba arriba y el frasco está abajo y va a seguir abajo esta capacidad de hacer estados es muy difícil ahora de hecho mi doctorado cuando yo estudié el doctorado para que no me corrieran mi mamá en mi casa mi doctorado fue sobre representación de conocimiento que tenía que ver con mantener estados si le hicimos toda una tesis sobre esto cómo decirle a un sistema de inteligencia artificial cuáles son los estados ¿sí? mantener estados es muy difícil para una computadora ¿sí? hay toda una técnica que se llama representación del conocimiento next please muy bien entonces la inteligencia artificial se refiere reconozca patrones reconozca estados ¿sí? ¿y qué cree la computadora? no puede hacerlo y entonces lo que hacemos es decirle bueno si no puedes hacerlo hazlo lo mejor posible eso es lo que se conoce como a una heurística ¿sí? una heurística es un método de resolver un problema que chance y lo resuelva ¿sí? si lo resuelve ya lo hiciste lo va a resolver bastante bien y si no lo resuelve pues no lo resolvió ¿sí? entonces puedes a veces pones controlador entre tu cara y dices no, yo no eres tu el equipo poliheurístico ¿sí? pero la mayoría de veces te dice sí, ya puedes entrar a ver tu whatsapp o a ver tu youtube la que te siga bloqueando tu ex y vas a poder entonces la inteligencia artificial está basada en heurística hay heurísticas las más sencillas son los llamados métodos de fuerza bruta ¿sí? y un método de fuerza bruta es vamos a intentar todas las posibilidades hasta que una pegue ¿sí? ¿de acuerdo? entonces si me ponen 20.000 todos me quieren decir si este es carne veo sí, 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 sí me voy a cortar para nosotros esto sería buenísimo para se acuerdan que la la que pueden hacer es ver, 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 ver entonces los métodos de fuerza bruta lo que hacemos es que en la computadora echa de montón y como quiera latinas las máquinas que juegan ajedrez o las máquinas que jugaban ajedrez que juegan las penales y las penales hacían eso ¿cómo juega la máquina ajedrez? a fuerza bruta ¿sí? yo le muevo este alfil 4 rey y la máquina dice a ver me muevo alfil 4 rey y yo muevo alfil 4 alfil 6 rey y luego muevo y la máquina se agarra y jugadas adelante ¿sí? y dice bueno y si mejor muevo este caballo de reina este a cuadro 3 y se pone a ver ¿sí? nosotros ya en la tercera creo que ya nos perdimos ¿no? digo los que somos de caballos novatos tenemos que jugadas adelante y la tercera la misma que yo ya la computadora puede aventarse cien mil jugadas adelante excepto de juego y entonces dice ah no me conviene mover el caballo por fuera de esta ruta y entonces cada que hace eso la computadora ¿sí? no es muy inteligente ¿verdad? pero esa es la que le ganó a Casparo por ejemplo ¿sí? ¿por qué? porque veía mil jugadas adelante ¿de acuerdo? entonces ya estoy haciendo inteligencia artificial ¿cómo? por fuerza bruta lo que hago es adelantarme en las posibles decisiones y ver cuál es el estado esperado y con eso me quedo ¿vale? la que sigue con métodos de fuerza bruta el reconocimiento de patrones es algo un poquito más más giro ¿sí? y este lo hacemos a través de de heurísticas por ejemplo redes neuronales o lógica difusa ¿sí? ¿qué son las redes neuronales? es intentar aproximar funciones a través de una interconexión de muchas funciones que se vuelven a neuróticos eso es todo ¿sí? o podemos hacer algo de redecisión ¿sí? o podemos hacer lógica difusa que son igual son decisiones pero en vez de decir falso verdadero decimos medio verdadero y medio falso y ponemos niveles de credibilidad aquí tanto creo que algo es verdadero más un poquito que se aproxima si se acuerdan encima lo son neurísticas es así podemos hacer reconocimiento de patrones si caminan dos patas lo más probable es que sea humano si caminan cuatro patas lo más probable es que sea perro ¿sí? y esas son las teorísticas que se puede hacer por ejemplo este tipo de que reconocen figuras un ejemplo plástico de esas teorísticas fue el el kiné ¿te acuerdas del kiné? que yo creía bailando era divertido ¿no? bueno el kiné es un aparato que lo podías comprar o sea lo podías armar en casa por 50 dólares con piezas de radio era una cámara bien chapa unos micrófonos de radio el aparato no tiene chiste lo que tenía chiste era el entrenamiento de las redes neuronales que traía la red neuronal también es un algoritmo bien tonto es un algoritmo de unas 200 200 líneas de código también está súper tonto lo importante aquí no era el algoritmo era los patrones de entrenamiento los cuates de Microsoft se fueron a ver aquí ¿sí? contaban un montón de raza como ustedes y le dijeron póngan la vida y les empezaron a grabar y grababan los patrones se dijeron este es un humano bailando ¿sí? este es un humano apuntado este es un humano pegando con la raqueta y grababan 20.000 patrones que son todos los que entraron en la red a las 10 directos cada un humano haciendo así a mí me metan la raqueta ya aprendí ¿sí? entonces la reconocimiento de patrones los hago echando del montón recordando muchos, 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 muchos patrones más patrones tengan que por reconocer ¿de acuerdo? ¿sí? esto es el reconocimiento de patrones ¿sí? muy bien ahorita se ha puesto de muera los chats GPT ¿sí? estas herramientas que aparentemente te hablan el lenguaje natural ¿sí? y te mantienen una conversación razonablemente humana esta es una aplicación nueva de tres tecnologías no tan nuevas ¿sí? el GPT viene de que es generacional preentrenado y transformacional ¿sí? ¿qué quiere decir generacional? que te va a generar un diálogo ¿sí? generó un diálogo ¿cómo puedo generar un diálogo? pues muy fácil todos los lenguajes tienen una estructura sintáctica y una estructura temática ¿sí? entonces ¿se acuerdan? tiene reglas y mitas ¿sí? sujeto dedicado sujeto tiene sustantivo este adjetivo ¿sí? dedicado tiene verbo objeto directo ¿se acuerdan de todo eso? y si no se acuerdan no importa porque la computadora sí se acuerdan ¿se acuerdan de eso? ¿sí? sí entonces parciar un lenguaje es sumamente sencillo porque la computadora arma una oración tiene un sujeto tiene un predicado el sujeto tiene un sustantivo ¿sí? el sujeto tiene un pronóstico sustantivo el predicado tiene verbo objeto directo que es directo entonces el perro bonito el ala la luna ¿sí? súper fácil ¿de acuerdo? preentrenado ¿por qué? porque todo lo que te dice ya lo sabe ahí de dónde está la trampa ¿sí? un chat GPT solo puede hablar de aquello y ya sabe ¿sí? entonces así como el TINEP lo que hicieron aquí es que le metieron un montón y le pusieron un banco de datos sobre M.B. chuchas ¿sí? casi todo lo que está público que le está nada más que el público en internet ¿sí? y transformacional ¿por qué? porque no va a ganar y nada más te va a dar con una base de datos nada más va a sacar información sino que traje información de aquí de allá ¿sí? con eso arman la información tratando de hacer inferencias de vista artificial ¿sí? si yo tengo los artículos que hablan de hipopótamos pues probablemente los van a necesitar para hablarte mejor de hipopótamos ¿sí? si tengo los artículos que hablan de la revolución industrial pues hablarte de la revolución industrial y así me la voy llevando entonces y cada vez que tú interactúas con el TINEP guardas la conversación para irlo agregando a su base de conocimientos preguntándote ¿cómo me fue? ¿de acuerdo? entonces esto es un TINEP y ya vieron tecnología reconocimiento sintáctico semántico que es algo que lleva 20 o 30 años de mi pre-entrenamiento ¿sí? ¿de acuerdo? pre-entrenamiento en el que el chat GPT ya utiliza información que existe y transformacional porque permite utilizar las estructuras neuronales para armar la función muchísimas gracias para ti la que sigue ¿sí? vamos a ver algunos ejemplos de lo que hace el chat GPT ¿sí? este como soy vieño ¿no? cuando me inicié preguntarle a el chat GPT pues le pregunté sobre un personaje de ficción ¿sí? si es la pregunta ¿sí? fíjense que esta es la manera más sencilla de interactuar esto es el producto más sencillo de que le puedes hacer el contexto ¿no? ok cuéntame un cuento ahí está la orden entonces cuando lo pasas sale el cuento objeto directo sobre celos ¿sí? entonces aquí me gusta mucho la respuesta ¿sí? ¿por qué? ¿sí sabe de quién rayos estoy hablando? sí se supo que se llama Ray ¿sí? no se llama Ray ¿sí? también sabe que es una serie de rescate y lo demás es como puro rollo pero si se fija la chucha tiene sentido ¿sí? ya sabe que es una super heroína que habla de cosas de super heroína este el malo es un hechicero es que los malos son así como la historia no dice nada pero parece que dice algo así la chucha no se comprometió pero me doy cuenta que sí es cargo de información aquí está la parte transformativa es cargo de información y dijo que vamos a ver de qué trata la historia de una historia más o menos y pues cumplió ¿sí? ¿de acuerdo? vamos a ver qué sigue le pregunto un tema técnico científico ¿sí? y le pedí algo más difícil y le dije cuento un misterio inventó lo que quiso y más o menos me cumplió aquí le estoy pidiendo una relación entre dos temas ¿sí? que están más o menos cercanos pero la verdad me saqué la manga de inteligencia artificial y automatización de procesos ¿sí? que medio valido entonces te fijas la primera parte es un rollo variador no me dijo nada ¿sí? me dijo la definición de inteligencia artificial y me dijo la definición de RPA y las juntó con un conector o sea no fíjense que no me hizo una inferencia de lo más tipo A y B ¿sí? pero se ve bonito ¿sí? y luego ya intentó darme una manera en cómo la RPA puede alimentarse del usamiento de datos y me lo le me lo le puso ¿no? y me dijo que la IA puede usarse para desarrollar robots más complejos ahí me está mintiendo ¿sí? entonces mucho ojo la gente se me mintió el RPA es IA es una aplicación de IA entonces no es que pueda utilizar es que la tengo que utilizar de más remedio ¿sí? necesito aprender de automatizar tareas y de cierta manera repetitiva eso lo traemos nosotros que somos humanos y sabemos que en la gente artificial él traeció la tarea repetitiva más rápido que tú y listo esa cosa no lo supo se lo intentó ¿por qué? porque no piensa ¿sí? entonces mucho ojo con la gente que pretesa a ver si la gente sigue esto es un poco más interesante ¿sí? le pregunté sobre ¿qué iban a la hipopótamo? y le dio un poco de protesta le dije a dónde está ¿sí? y sí me dijo la verdad hasta arriba ¿sí? lo sacó de Wikipedia es un hipopótamo que la hizo prematura y se iba a morir la salvaron todo el pueblo de Cincinnati eso es famosísima la hipopótamo que le dio la noticia que le dio una noticia que le dio por ahora sí sí lo encontró ¿sí? aunque es un hecho oscuro sí lo encontró ¿sí? ahora ¿se acuerdan lo del contexto? abajo le digo ella tiene un hermanito aquí hay un escenario estado ¿sí? o sea tiene que acordarse quién es ella y una de hipopótamo o sea aquí tenemos que manejar esto control de estado ¿se acuerdan? o sea la computadora tiene que saber de quién estoy hablando hay un estado pasado ¿sí? quién es ella la hipopótamo de lo que hablamos y abajo le contó puras mentiras ¿sí? Henry es el papá de 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 no es hermano o sea me encontró y pues dijo hermano papá se parece ¿no? este yo entonces me contó puras mentiras ¿sí? ahí se dijo que vi mi gente que son los papás de Tionas y ahí o sea la cosa intentó hablar con la de pató pero después lo corregí no sé si la que sigue viene porque sí le dije no se llama gente se llama Cristo entonces dijo aquí entonces lo que hace ok aprendo ¿sí? y buscó la información sobre y ya me dijo un poquito eso menos mentira eso es la parte correctiva entonces dijo ok toma esta información descarga la información que estaba mal toma información y así me lo estoy practicando y eso son chatas ¿de acuerdo? entonces ¿cómo funciono? voy llegando los ratos voy buscando verdades voy haciendo conectores ¿sí? y voy armando una estructura sintáctica esta es la gracia de esta ustedes pueden hacerlo ¿cuál es la gracia entonces? no es hacer el programa para seguir con la base de datos la que sigue por eso ¿sí? entonces ¿cómo voy a hacerlo? analizando la semántica ¿sí? y analizando la sintáctica eso que ven allí es una estructura que es sintáctica y semánticamente correcta en el idioma inglés ¿sí? eso puede ser un sustantivo ¿sí? que puede ser una mimar que es un búfalo o que puede ser una actividad que se llama búfalo ¿sí? ¿de acuerdo? esa está bien la que sigue esa cosa es una estructura sintáctica y temáticamente correcta en inglés búfalo búfalo esto podría traducirse como los búfalos de la ciudad de búfalo ¿sí? ¿de acuerdo? ¿sí? o sea es el sustantivo este búfalo y temáticamente reducción pero no va a ser inmediatamente aparente para ustedes ni para muchos de nosotros porque a menos que seamos muy muchos en inglés no sabemos que búfalo también puede ser el búfalo ¿sí? ¿una más? eso también es sintácticamente correcto ¿sí? aquí sí te vamos a utilizar la idea de que búfalo es un verbo si ustedes te van a al diccionario al western van a ver que búfalo es un verbo que significa bulear 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 sí aparentar o bulear entonces ¿qué podría ser? esto puede traducirse como los búfalos bulean otros búfalos los búfalos este búfalo bulea los búfalos bulea el estado del búfalo el estado del búfalo bulea los búfalos o sea hay maneras de traducir ¿sí? vamos a crearle contexto una más a ver tradúzcanla los búfalos el búfalo bulea los búfalos los búfalos bulea los búfalos el búfalo existen esto es muy interesante porque puedo poner una oración con los búfalos y la puedo traducir o sea es semánticamente correcta la pierna una más yo no lo puse pero imagínense lo con siete búfalos los búfalos que bulean otros búfalos son buleados por los búfalos de búfalos sí se puede entonces todo lo que tengo que hacer es un reaccionador ¿sí? ya para salirme dejo esta imagen este está súper pedo porque aquí se le pedía algo bien difícil ¿sí? algo que no existe ¿sí? imagínense cómo pasamos el búfalos ¿sí? o sea esto está complicado ¿sí? y la verdad algo muy chido ¿sí? bueno los operadores se vuelan está fácil ¿de acuerdo? pero aquí sí se dijo que los superhéroes protegen a las personas bla 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 los hipocónomos tienen que lembrar o sea con todo eso dijo ese es un superpoder o sea sí es una buena interés ¿están de acuerdo? sí o sea la neta sí es un superhéroe imponente porque nosotros no están sonchos ¿no? ¿de acuerdo? entonces esta la muestra porque sí sí puedo hacer inferencias interesantes y juntar con la que sigue por fin muy bien esta es una petición difícil le di una orden pero aparte le digo y juntame un concepto un concepto abstracto ironía ¿sí? otro concepto abstracto o sea eso está bien complicado háblame de A usando B y C ¿sí? así como tiene que pasear ¿sí? redes sociales aquí que salió emoji salió estado salió PIN si lo arroba bien ¿no? sí estuvo chido y esa gracias también le pedí un último valor le damos un olivario que era cierto y bueno lo logré también lo puse o sea me puse un o la 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 trabajó bastante bien ¿sí? está bonito muy bien next please la que sigue hablemos de ocasías ¿sí? como Wally o Stay With Your Future entonces si interesa a todos los animadores ¿sí? esta chica se llama Michelle es amiga mía existe en la vida real ¿cáles? ya te me contestan mis correos con la orden de recicción ¿sí? ¿sí? entonces esta chica existe bueno si está cercana y eso es su versión en caricatura es a través de buena idea ¿sí? lo cual está bastante padre porque ya casi se parece que ya vieron que la aquí parece una linda ¿sí? son tres versiones es este es la versión voz la versión no sé qué y ella estaba toda feliz de que yo no parezco un poquito más en realidad ok y bueno pues aquí vemos que este trabajo está bastante bien hecho generalmente ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial aquí? bueno tomó las facciones del rostro ¿sí? para que se parezca pues nosotros tienen que estar aquí hay parámetros para poder armar una cara ¿no? y luego pues empezar a agarrar imágenes góticas imágenes aire corte imágenes no sé qué y con eso por ejemplo las imágenes de aiverpom se voy a hacer así con colores muy neón ¿no? sí está medio neón ¿no? entonces la definieron como de moradoso y es lo que extraigo cuando sé que es una imagen neón y así es cómo funciona cómo funciona esta chunche ¿no? entonces igual tengo que hacer esto pues meterle un montón de imágenes góticas un montón de imágenes aiverpom un montón de imágenes mano un montón de imágenes lo que sea decirle esta es una neón esta es una ciberpom esta es una este skinpom y ustedes de quién ya ¿sí? entonces pues también aquí vemos que estas estas están haciendo cosas muy muy interesantes ¿no? tenemos buenos resultados esto es de hace un año entonces han han mejorado un poco ¿sí? este se ve bastante bien y bueno esto quien diga la que sigue por más aquí hay unos detalles ¿no? creo que todos se acuerdan de Rob ¿sí? en la que se trajeron a un actor muerto y a una actriz 40 años después miren aquí está la princesa bueno sobre palmar la cara y también se trajaba a un actor que llevaba como 30 años muerto ¿sí? y bueno este en estos casos la actriz estaba viva todavía Carrie Fisher ella dio permiso y en el caso de Peter el otro actor que tu familia dio permiso y listo ¿no? hemos hecho un montón de este tipo de cosas lo hicieron también con un actor que también ya tenía ya los problemas de estar muerto y no podía salir de la película lo hicieron restaurar en el mandatorio para traer la evolución hacia Walker ¿sí? pero la pregunta es ¿qué tanto es tantito ¿no? hay hay una película que tiene sitio en escenario así como ustedes presentados y pues en vez de contratar a 50 gastos que se tienen pues ahora también tipo güey ¿sí? y es la que se quejan ¿qué ocurre que no hace tiempo que permiso ¿sí? por ahí hay un video de Barra Cogama la manda muy bien ¿sí? y en primer minuto si te caigan ¿sí? y no creo que la Barra le haya gustado mucho entonces aquí viene la pregunta ¿no? porque yo puedo yo siempre agarrar a una que le quita a Pixar y decirle dame una imagen de la princesa de ella como se le dibujara a Walt Disney este Len Pinedo este volvíme ¿cómo sería Star Wars interpretado por Picasso? Star Wars interpretado por Picasso ¿sí? y bueno para que me dé eso ¿qué tiene que ocurrir? tengo que tener autoridad de esta ley para que sepa quién es tengo que tener imágenes de Aguardo de Picasso y el asunto es de dónde vienen esas imágenes que es lo que ahorita entonces interesa a todos los que están en animación ¿no? este ¿de dónde se alimenta Wall y Stable Diction? lo tomaba en internet viviente si el hecho de que algo esté interno no significa necesariamente que que sea de dominio público que sea para eso una cosa es que le he puesto mi dibujito de gato con vuestras y otra cosa es que alguien lo use para copiar ser bien que es lo que decían muchos estudios dicen a sus factores tiran el derecho de filmar a caray lo que quiere decir ya no lo vas a necesitar ¿no? para la siguiente pues actúa mejor a cara ¿no? y eso está complicado o el asunto ¿no? de que no sé yo soy el escritor y le dicen escribirte una historia de los músculos que lo hubiera escrito a Raúl se roba mi estilo y nadie me pidió mi artes no era para eso ¿no? o sea era lo que siquiera hasta lo cual hasta donde llega todo ese consumo de el arte ¿no? que y esto nos regresa a ustedes ya no se acuerdan a cuando empezó el CD ¿sí? un poco más atrás cuando empezó el video cassette ¿sí? pero cuando empezó el CD la industria de la música se puso de papitas ¿sí? porque dijeron hijos ya que ahora puedo copiar música con calidad ¿sí? y repartirla y es súper fácil pero decir y pasó que se hicieron un montón de leyes y la respetaban nadie ¿sí? y decían no, no, cuídate y la gana ¿qué puedes hacer? o sea se pusieron que te está esto pero no puedes hacer nada la tecnología estaba ahí lo cual te genera un dilema ¿sí? no porque lo pueden hacer es que lo voy a hacer pero si fuera entonces pues la industria de la música tuvo que producirla de hecho si te fijas casi nadie compra medio físico y por eso recibió el streaming y dice bueno pues te la cojo desde que ya no te doy el CD te vendo el derecho a escucharla y ahora pagas Spotify pagas Netflix y pues ya ni modo con eso ¿no? o sea tuvimos que cambiar entonces este asunto de la inteligencia artificial siendo capaz de recrear patrones porque eso es recreo patrones ¿sí? este asunto de recrear patrones pues se va a hacer más y más común no lo vamos a poder evitar la tecnología y está ahí ¿sí? y me puedo ir sobre algunos actores sobre Napsker por ejemplo Napsker es una herramienta que me permite compartir música y que se puede hacer música descaradamente entonces no lo voy a ir con los piratas pero lo voy a ir sobre Napsker que en este caso la industria de la música ¿sí? le mandó a Napsker o sea le mandó a Napsker no a ti le mandó a Napsker y lo pegué a cerrar ¿sí? la tecnología sigue pero ya no había quien pudiera usufructarla entonces ya sabían otras cosas entonces aquí puede ser lo mismo ¿no? a los cuáles le van a mandar este se me olvidó el nombre de la empresa de la TPP sí pero OPERI OPERI a los cuáles le van a mandar no por la tecnología sino por ¿de dónde sacaste tu entrenamiento? Esteban y Cosser pueden hacer eso ¿de dónde sacaste? no usen mi imagen no usen mi foto por ejemplo Michelle ya valió cuando ella se tomó su foto yo me puse en su cara para cualquier cosa que le dé su gana a Wally ¿ok? es como cuando hablamos de Facebook todo que se ve en Facebook ahí se llama liste ¿no? quizá sea un poco ético pero no es legal ¿sí? la diferencia entre la realidad entonces aquí hay cuestiones pues que se van a tener que ir revisando ¿sí? y que nos va a tocar resolver a nosotros sobre la la legalidad y la ética de utilizar las tecnologías eso no quiere decir que la tecnología va a parar ¿sí? la tecnología sigue las primeras que se van a entrevistar especiales que se van a ver y esto no es todavía rara ¿no? y ahora se ven raro entonces ya estas imágenes sobre general que ya les sobreviene tienen lo están medio raro porque es un Frankenstein ¿verdad? una red neuronal pero de aquí pero de allá igual las historias por ello un cuate que publicó un libro completo y se ponía escribió el libro y se le vino los artistas encima ¿cómo te atreves? ¿sí? y si la verdad ¿cómo te atreves? pero por otro lado ya se puede o sea va a ser eso y ahí me dice no ya parame 400 pesos para hacerme un dibujo y digo pues es que pues no no le haces lo que le da para él si es si es tan grave o sea ¿qué vas a hacer? o sea así como no tú te vienes conmigo no va a pasar o no por mucho tiempo vamos a tener que ir evolucionando ¿eh? y va a tener que haber leyes evolucionando o sea porque tú puedes decir ay ya aguanto o sea yo soy artista yo o sea yo o sea no va a tener leyes que regulen de dónde se y va a tener que te van a decir que quiere decir este plagio las leyes del plagio para eso están bien difíciles y si ustedes sepan de un plagio y un arte derivativo ¿saben? si o sea el plagio es tal cual ¿no? está agarro y trazo encima de Mickey Mouse y el igualito es un punto ¿sí? arte derivativo es este yo dibujo a Mickey Mouse este y eso es arte derivativo el hecho de lo ¿sí? o yo escribo o yo lo que hacían de cuartos ¿no? yo dibujo acá todo ya de una lata de cámaras y es arte derivativo ya ven que hay cosas que están como en medio ¿no? pero tú puedes crear arte derivativo ¿sí? ¿de acuerdo? por ejemplo yo puedo escribir un mito de no me escribo la novela igualita yo escribo un otro que se parezca y es derivativo se vale ¿sí? esta lucha si yo agarro y le digo parte de la siguiente imagen ¿no? ¿no? de Star Wars como si lo dibujara Ghibli ah sí como si le hiciera el estilo Ghibli aquí está Star Wars como si le hiciera el estilo Ghibli por ser que había un chido ¿sí? y la verdad esta chucha lo agarró de 20 mil imágenes que tenía en internet y me dio al muestro y me pregunta para ustedes ¿esto es plagio o es arte derivativo? ¿no? igual y ahí es donde se va a poner buena la cosa ¿sí? esto es arte derivativo si es arte derivativo lo puedo vender lo puedo proteger como arte derivativo el que lo produce pero sí el que lo produce pero el que lo produce es una empresa y es una máquina entonces no puedo darlo por mío porque no es mío ahí es donde se va a poder interesarte ¿no? y eso es lo que va a tener que encerrarse o sea es divertido imagínense cuando lo haga todavía mejor se puede bastante divertir esto es lo que nos está tocando lo que nos está tocando vivir que vamos a tener que resolverlo ¿no? generalmente pues la tecnología está ahí es el que está bien padre este que dice ah yo lo quiero no creo que ni son detalles ¿no? entonces con esa reflexión nos quería dejar este si tienen alguna pregunta duda aclaración espero no habernos aburrido ni dormido demasiado un aplauso para los todos vamos a iniciar con la duda de preguntas adelante si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto nos escuchamos ¿hay una pregunta? ¿naví? acá hay una pregunta hola buenos días la empresa GTP de ¿de dónde es Dinamarca de Estados Unidos? Estados Unidos ¿o es un consorcio? ¿sabes el que creó de estar? ¿se acuerdan? es una empresa privada pero no me acuerdo dónde está pero ahorita Julián es una empresa que aparentemente tienes de lucro ¿sí? y esto es lo que les ha permitido avanzar más o menos que no lo ponerte fuera legal pero obviamente pues hay un intento de hacer demuestros detrás y es donde ahorita se están empezando a meter en camiseta once balas porque se están preguntando ¿dónde se han dejado eso? Es una organización creada por ex trabajadores de Google quienes independizaron de Google para poder ellos pues seguir trabajando con sus proyectos en cuanto a inteligencia artificial de allí que hay mucha similitud entre los trabajos que está haciendo Google actualmente con lo que ellos tienen porque están relacionados pero ya son independientes y les van a dar un susto y les va a dar un susto todo lo que que tienen que tienen cuál es la entrada de pesos cómo es en algunas ciudades que no vamos a acelerar a ella aunque la mayoría pero cuál es el fin de esta empresa obviamente si obvio es una empresa tiene que haber una ganancia y a veces es complicado ustedes acuerdan de Twitter ¿no? por ejemplo cuando Google y Facebook ¿cuál es su modelo de negocio? Anuncio básicamente venden anuncios venden publicidad ¿sí? y entonces el modelo de negocio está bien claro venden publicidad y se van y se van con publicidad después empezaron a vender ¿sí? y ustedes con el producto y los venden con ciertas reglas pero se venden cuando nació Twitter ¿sí? cuando era Twitter hubo un montón de gente que le metía porque dijo está bien chido pero en esa caray vendía pero hubo ese tiempo el número rojo porque estaba muy padre pero no vendía nada y todo uno estaba yo quiero un pedazo de esa empresa porque nadie sabía que vendía y era difícil o sea ¿qué vendo? o sea no puedo poner publicidad nadie sabía que vendía pero estaba tan chido que la gente le convirtió al final acabó vendiéndola precisamente gracias a la inteligencia artificial porque pudo sacar patrón ¿sí? de hecho ahorita hay muchas técnicas que se llaman en este canal de sentimiento ¿sí? también lo puedo hacer pero en Twitter yo puedo agarrar por lo que te da Raúl yo puedo saber si es izquierda derecha si es demócrata republicano sin que te lo digas agarra la de sentimiento eso es lo que venden Twitter ¿sí? entonces esas empresas de inteligencia artificial ¿qué van a vender? ¿sí? ahora si no te pregunta ¿qué van a vender? aquí se te pueden vender el producto final ¿sí? por ejemplo ¿sí? tengo una versión gratuita que es la que yo estoy usando ¿sí? y me da cierta calidad de lo que es más si le pago me da mejor calidad me da una mejor consideración lo mismo con este Body Fashion lo que van a vender es el producto decirte ¿ah? ¿quieres escribir tu modelo? pues sí págame 5 dólares al mes te voy a vender el uso de herramientas así como si fuera Photoshop ¿sí? entonces eso es lo que te van a vender o imagínate salió una empresa así llego con el Universal Studios y les digo ya no contrates a Scarlett Johansson yo te pongo la y paga el 10% de lo que le pagamos a ella ¿sí? ¿de acuerdo? que eso es lo que no quieren los actores ¿no? pero a lo mejor puedo llegar y decirte bueno no te puedo vender a Scarlett Johansson porque su cara es propiedad de Scarlett Johansson pero te puedo puedo demostrar que en la conferencia de Raúl es muy lleno porque entran aquí que siempre se habilita a los ¿sí? pues ahí no va a haber quien se queje no va a haber 100 personas que no se vinieron a la ventana ¿no? ¿pero te puedo vender mi colega? ¿te puedo vender efectos especiales? ¿sí? te puedo convertir en tareas te puedo resolver tareas geniales ¿sí? es como en vez de contratar y te pongas las líneas con una máquina que no te vas a hacer eso es lo que te van a vender soluciones maquetadas los artistas no es que no es que no es que va a aprender el trabajo va a evolucionar ¿sí? como evolucionar usar la calculadora como la artista digital o sea hay artistas que habíamos tratado por los medios de equipo ¿sí? creo que ahorita nadie niega que el artista que arte cuando nació ya no peleas tú eres un artista tú usas no tú no eres un artista tú usas yo yo la verdad tú puedes decir es un artista aunque es otro tipo de artista la cosa evolucionó ¿sí? y ya podemos aceptar que es un artista y si yo agarro el artista entonces pues aquí las cosas esto es lo que te van a vender te van a vender productos terminados ¿sí? y por eso viene todo este asunto legal detrás de ¿qué se va a valer? ¿qué se va a valer para que lo no veas? ok tenemos otra pregunta adelante hola buenas tardes como sabemos ahorita la inteligencia artificial no está completa en su totalidad podemos saber o calcular cuándo estaría al 100% completada la el chat que apete por ejemplo porque en sí cuando tú preguntas en la plataforma te salen a veces respuestas que no están 100% pues acreditadas a lo que tú estás buscando en específico sin embargo pues como sabemos la tecnología sigue avanzando y pues hoy en día pues hay ciertos avances pero podemos calcular cuándo estará completo en su totalidad esta respuesta es fácil ¿cuándo va a estar completa? nunca porque se acuerdan que dijimos que era una heurística y una heurística te da soluciones aproximadas ¿sí? entonces siempre va a ser buena aproximación puede ser una aproximación muy buena ahora depende también del espacio muestral que tenga ¿sí? el asunto de los es que están tratando de ser generalistas ¿sí? y generalistas pues hablo de todo entonces yo no tengo ese todo pues lo que existe es una base de datos ¿sí? si tú te especializas puede ser un poco más completo ¿sí? ¿te acuerdas? por ejemplo hay bases de datos médicas que te dan diagnóstico médico ¿verdad? muy bien ¿sí? y podríamos decir que está completo ¿qué quiere decir? tengo todos los casos médicos ¿sí? o razonablemente completa si tú te vas a una especialización y tú tomas un dominio de saber pues ¿de qué depende nuevamente? de los patrones en el que va a estar completa no nunca va a ser lo suficientemente buena como para que no me dé cuenta tal vez en algún momento tal vez ¿sí? en unos cinco años por ejemplo o a lo mejor un poquito antes los dibujos ya se van a ver naturales y a lo mejor ya engañan a un dibujo en este ahorita hay que tener se cuenta si no es una idea de hacer dibujos y ser cinco años y esa diferencia sea menos pero a lo mejor aún no pueden dibujar ni dibujar si debe no hay un marco ¿sí? ¿están de acuerdo? pues contenta nunca evidentemente a ver muchísimas gracias bueno mi pregunta es supongo que la idea principal al crear la 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 supongo que al crear algo se piensa en todos los aspectos y ya había mencionado que muchos se fijaban de por qué pérdida de trabajo o sea mi pregunta es ¿qué se pensó acerca de las personas? porque hay carreras de futuro que podrían trabajar acerca de eso pero las personas que no estudian nada sobre eso ¿qué les podría pasar a sus trabajos? Bueno aquí tenemos una premisa equivocada ¿no? La innovación es producto de la pereza ¿sí? Hay innovaciones planeadas y innovaciones accidentarias de por ejemplo la penicilina un accidente el post o el accidente ¿sí? Y después resulta que el uso de este accidente es un accidente afortunado ¿sí? También hay innovaciones que están buscando evitar la fatiga es igual es la pereza ¿sí? Entonces el asunto de las innovaciones es que no es que te pongas a pensar en la gente ¿sí? El que hizo la máquina de vapor no se puso a pensar en los pobres burros que iban a quedar sin trabajo ¿sí? Sencillamente pues me di cuenta que por favor yo podíamos mover carrezas y por 200 monos ¿de acuerdo? Y tuvimos que evolucionar ¿sí? Entonces las innovaciones ocurren accidentalmente y a veces le pegan a algo ¿sí? Y por eso vienen esas incertidumbres y sí a veces dejan gente sin trabajo ¿sí? Y hay profesiones que mueren ¿de acuerdo? Hace 50 años tú entrabas con un estudio de arquitectura que era unos poligones del tamaño de toda esta edición lleno de respiradores ¿sí? Estaban los arquitectos con el respirador dibujando los fuentes en los mapas o una regla de cálculo para sacar los cálculos de carga y todo eso ¿sí? Ustedes sentaron un espacio de arquitectos ahora todo eso cabe en este salón sacó una computadora utilizan autocad que ¿ustedes van a usar una regla de cálculo? Pues yo tampoco tengo que ese tío yo hago el dibujo y el autocad calcula el estrés acabó ¿sí? pero eso no quiere decir que ya no hay arquitectos ¿sí? pero el arquitecto no necesita saber usar el transportador por triste que eso suene ¿sí? o sea mi modo ¿sí? ¿será posible que deje de haber escritores porque está para escribir todo yo lo dudo ¿sí? pero cuando deje cambiaron a ver es como lo que les decía sobre los profesores en mi época hace mucho tiempo una galería muy lejana en la primaria me dejaban que fueran a comprar la estampita de Benito Javier agarraron lo que decía el grado y luego pegaban esta en mi época eso funcionaba porque en el hecho de transcribir ¿sí? yo hacía una apropiación del conocimiento ¿sí? como yo tenía que escribir a mano lo que tenía en la parte de la espantita y la gente de la revolución de la imaginera de muchos padres y cuando ellos salieron ¿sí? si a ustedes les dejó esta tarea ustedes van a entrar a la victoria van a agarrar un copy paste y lo van a pegar ¿sí? ¿sí? porque la tecnología da para eso ya no tiene sentido que te deje una tarea así ¿por qué? porque ya no vas a aprender o sea hablemos por repetición y no aprendes vas a dejarte que agarres tu estatita de Benito no es posible ¿por qué? porque ya no hay este proceso es absurdo que yo te deje una tarea así ¿de acuerdo? ¿qué tengo que hacer ahora? decirte este explica cómo la economía en las épocas de Benito Juárez no es igual a la que tengo ahorita y cómo funcionaría esa economía y eso no lo vas a poder sacar de la guipitilla ¿sí? le tengo que hacer otro tipo de pregunta otro nivel y entonces viendo tu pregunta oye los que hicieron esto no pensaron no no pensaron no era su intención pensarlo ¿una de los no les importa? o no se dieron cuenta de estas tecnologías de la CIA ahora no es la inteligencia artificial la que está mal o la que es maldita o la que no son aplicaciones de inteligencia artificial de reconocimiento de patrones que ahorita están muy de boga y que le están pegando a ciertos mercados y ahorita estamos en la etapa del enamoramiento ¿sí? es una tecnología y luego esta tecnología va a cambiar el mundo y luego ¿qué crees? no lo cambió esta tecnología pesca esta tecnología se usa para estudiar ¿sí? es una curva ahorita estamos en la curva del enamoramiento está crecido ya no tengo que escribir ya no tengo que dibujar ya no tengo que actuar porque ya lo hacen ¿a dónde va a llegar? no sabemos ¿cómo vamos a diversionar? no sabemos si le pega a ciertos grupos sí que es lo que le te pierdo de la parte ética y legal ¿no? si le pega sí ¿va a cambiar la manera en que yo artista yo escritor lo hago tal vez ¿sí? ¿va a matar mi carrera? probablemente no probablemente no vamos a evolucionar como los dibujantes del lápiz y los dibujantes entonces tenemos que buscar conocer la tecnología y adoptarla no necesitaría ¿verdad? ¿alguna otra pregunta? ¿no? generalmente siempre hay otra pregunta a los ponentes ¿qué les recomendaría a los futuros incluso en animación y efectos virtuales e ingenieros y tecnologías de la información ante este escenario de la inteligencia social? ¿se pongan a estudiar? ¿que aprendan a ocupar las tecnologías o que definan sus ideales? ¿que aprendan a estudiar? ¿podría hacer preguntas para que esto nos vamos a hacer las reglas de depende del dueño sí ya está abierta ahora tu pregunta ¿sabes que TTE hoy la tiene como es una empresa que está en el en el público así ellos sí tienen ciertos carrados que la empresa puso ¿no? ¿ya hay maneras de hackearlo? ¿están permitidas para decirle sí? dime si estás en la habilidad de la empresa ¿no? de e-mail se puede y se va a poder mientras lo que me da lentes ¿sí? entonces sí si hay maneras de pedirle que me dé cosas ¿no? mientras la información existe ¿sí? también depende de los ¿qué tienen que hacer? yo no le pregunté al doctor conocer la tecnología saber qué está allí ¿sí? saber qué se puede hacer y con los otros pues buscar mejor es tecnología o mejor es manera de hacer las cosas o cuáles de lo que no podemos enterar es en la cabeza y decir que no existe ¿no? o sea si existe hay que ver hacia dónde va y bueno nosotros que lo primero aquí va para cumplir la entrega del reconocimiento universidad pretécnica de Hidalgo otorga el presente de reconocimiento al doctor Raúl Trego por su excepcional participación de la universidad maestral en el Junto Congreso Internacional Academia Jonas el año 2023 firma el rector de esta casa de estudios el licenciado Guillermo Mejiares de esta conferencia